Como decíamos en el comienzo de esta edición, el gobierno al cruce de las versiones de una posible evaluación. Ya lo había dicho Alberto Fernández, quizás no de la manera tajante que lo hizo hoy a la mañana. Podríamos agregar lo siguiente, devaluar no es una variable económica solamente, sino además generaría problemas para los argentinos. Es algo indeseado por cualquiera. Aquellos que lo estimulan, que lo promueven, que insisten con esa idea, no solamente se manifiestan de esa forma en contra del gobierno que en este momento dirige al país, sino también lo que quieren indirectamente es el mal de tantos argentinos. La devaluación sería el mal para la sociedad. Aquí estamos ya con Lucía sobre la devaluación, uno de esos temas sobre la economía, entre otros temas se refirió Cristina Fernández de Kirchner en la carta de la cual hablábamos al comienzo. Así es Ariel, porque se habló tanto de los silencios de Cristina, del silencio de Cristina, de qué significaba ese silencio. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner finalmente habló sobre algunos temas que conciernen a la interna del Frente de Todos, ratificó su apoyo a Alberto Fernández, cuestionó también a algunos miembros del gabinete, dio un cierto mensaje sobre la oposición y habló también sobre el dólar. Pero vamos a repasar qué es lo que dice Cristina en esta carta a 10 años que se cumplirán mañana con los homenajes por la muerte de Néstor Kirchner y a un año de la victoria del Frente de Todos, de la fórmula que ella misma integró con Alberto Fernández como presidente. Y Cristina que en el comienzo de la carta, tal vez el motivo principal de la carta, cuenta que no va a participar mañana de las actividades de homenajes porque ella no suele hacerlo, no suele participar de homenajes a Néstor Kirchner por lo que le significa ese tipo de homenajes, pero lo agradece igual. Y vamos a ver las definiciones políticas de Cristina. Cristina, si querés, empezamos porque la vicepresidenta habla de tres certezas que puede tener hoy en día, pese a todo este contexto de incertidumbre y de pandemia, hay tres certezas que sí tiene Cristina. Pasamos a la primera certeza, si querés, y te la voy contando porque lo que dice es que durante su mandato se le criticó y mucho las formas. Dice que uno de los motivos, de hecho, que la llevan a Cristina a pensar en otro candidato presidencial en 2019, fueron las formas. ¿Y por qué elige a Alberto Fernández? Bueno, cuenta Cristina que por sus características personales, por su experiencia política al lado de Néstor, por el diálogo que ofrecía Alberto con los distintos sectores, por la búsqueda de consensos, y también por su compromiso con el Estado de Derecho, que dice la vicepresidenta fue muy maltratado, muy vulnerado durante el macrismo. ¿Y qué es lo que dice Cristina? Bueno, ¿cuál es su certeza? ¿Qué castigan hoy desde algunos sectores? Ella pone como ejemplo al sector de los empresarios, pone como ejemplo algunas repercusiones que tuvo el coloquio de IDEA. Ahí fue un ámbito hostil, tanto para Alberto Fernández, como creo sobre todo para Martín Guzmán, que mientras hablaba había una ventanita donde algunos empresarios que escuchaban, obviamente no podían intervenir desde lo verbal, pero sí escribieron. Exacto, y Alberto también le pasó en esa ventana, porque la diferencia es que en otros años vos ibas, participabas, y eso se llevaba a cabo en distintos tipos de off, que le daban a la prensa, que le daban a los periodistas, pero lo que sucedió, mirá, allí vemos en pantalla la carta, es que quedó más explícito esta vez, pero también hay que destacar que Alberto Fernández participó, cuando ni Cristina lo había hecho, ni Néstor Kirchner tampoco. Entonces hay una voluntad de acercamiento del gobierno con esos sectores, pero lo que opina Cristina es que lo castigan al presidente, como si tuviera las mismas formas que tanto le criticaron a ella durante años. Entonces lo que dice Cristina es que a esta altura ya es inocultable, y esta es su primera certeza, que lo que les molesta a esos sectores no son las formas, sino que haya vuelto el peronismo al poder. Así te resumo, bueno, la primera certeza de Cristina. Pasamos a la segunda. Lo que dice es que, como se quedaron sin esta excusa de las formas, tuvieron que cambiar a otro guión, y empezaron a repetir esta muletilla de Alberto no gobierna, la que decide es Cristina, que es rencorosa, que es vengativa, que solo quiere solucionar sus problemas judiciales. Lo que hace Cristina es responder a esto. Dice que el relato del presidente Títeres ya lo usaron con Néstor respecto a Dualde, ya lo usaron con ella respecto a Néstor, y ahora lo vuelven a usar. Y dice, en un sistema presidencialista, básicamente te lo resumo mucho, es imposible que quien decida no sea el presidente. Sí, hasta incluso ella dice, quien pone, saca o mantiene funcionarios. En un momento donde del gabinete hay varios funcionarios, varios ministros que parece que está discutido. Dice Cristina, el que fija las políticas públicas es el presidente, hasta diferenciándose en un ítem controvertido hoy en día. Sí, por eso te marcaba que también hay un cierto cuestionamiento al gabinete, porque ella dice, bueno, podrá haber funcionarios que no funcionen. Más allá de funcionarios que no funcionen. Exacto, o sea, una frase fuerte. Ella, por supuesto, tiene algunas diferencias con el gabinete, pero también lo que quiere remarcar es, este gabinete lo formó el presidente, y el que gobierna es el presidente. Entonces, acá viene la segunda certeza de Cristina, que es, no hay doble comando en la Argentina, el que decide es Alberto Fernández, este es el gabinete de Alberto Fernández, y quien está a cargo del Ejecutivo es Alberto Fernández. ¿Y la última? Y te llevo la última certeza, que es lo que marcábamos que tiene que ver con el dólar. Bueno, Cristina aceptó un raconto de qué pasaba económicamente en la Argentina cuando ella terminó su mandato el 10 de diciembre de 2015, habla de una Argentina desendeudada, y después, bueno, cuenta lo que pasó desde la asunción de Mauricio Macri hasta que se va Mauricio Macri del poder, y, por supuesto, la debacle económica, el endeudamiento con el FMI. Bueno, hace todo este raconto de cuánto estaba el dólar y cuánto se podía ahorrar, que en su gestión se podía ahorrar 2.500 dólares y después, bueno, pasamos a 200 dólares. Ella lo usa como para marcar el nivel de poder adquisitivo. Con la referencia lógica de hoy quién podría ahorrar o quién podría comprar para ahorrar 2.500 dólares, ¿no? Bueno, y acá viene la crítica, si querés, de Cristina, o el cuestionamiento, dice que la Argentina es el único país con una economía bimonetaria, que básicamente tiene que ver con que se usa el peso para todo, para todas las transacciones cotidianas. Vivir en pesos, pensar en dólares. Sí, y ahorrar en dólares también, que ese es el gran problema de la Argentina. Entonces, su certeza dice, la Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso, el problema de la economía bimonetaria es que, sin dudas, que sin dudas es el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad, y con ella se puede hacer cualquier cosa, menos ignorarla. ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo llegamos a ese acuerdo? Claro, ¿cómo se hace para un acuerdo tan plural? Cuando, por lo pronto, ya se están escuchando varias frases de funcionarios, Martín Guzmán, que creo que en el Congreso y ya en distintas entrevistas ha dicho, la grieta es una pérdida económica. Esto es lo que decía de arranque, ¿no? Maltrata a un presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan, no, que funcionan o no funcionan, que no funcionan, ahí despegándose de algunos funcionarios y más allá de ciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los defectos, ella puso las comillas, que me atribuían. Y según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión. Palabra más, palabra menos. Tengo yo unas características que no son las que tiene Alberto Fernández y la crítica está igual. Bien. Por supuesto. Una carta un día antes de. Claro, un día antes de todos estos homenajes de los que Cristina no va a participar, pero ella también, bueno, por supuesto, ratifica que agradece estos homenajes y que, para que no se abran especulaciones sobre su ausencia de mañana, así como sucedió el 17 de octubre con todas las lecturas que tuvo esa ausencia. Esta última frase es la que dijiste recién, ¿no? Y lo que decimos, ¿cómo se puede lograr ese acuerdo que abarque? Escuchen ustedes al conjunto, los sectores políticos, económicos, mediáticos, sociales de la República Argentina. Parece utópico. Sí. Parece utópico. Parece una solución, está claro, y una quimera. Sí, y Cristina misma me parece que en el tono de su carta también está marcando las dificultades de algo que ella no pudo, por supuesto, lograr en su gestión, que aspira a que se logre en la gestión de Alberto, pero también dice, bueno, mirá la reacción que tuvieron los empresarios, el prejuicio que tiene el sector de los empresarios más poderosos de la Argentina con el peronismo. Está pidiendo un acuerdo entre todos esos sectores, pero marcando a su vez la dificultad. Completo, Lucía. Gracias. Ahora vamos a seguir un ratito qué es lo que va a suceder mañana, al que convoca el Partido Justicialista mañana 27 de octubre. Gaby.